Cuestionario Escuela Sabática Céfora, una extranjera que creyó en Dios Pregunta número 1 ¿Cuántas hermanas tenía Céfora? A. Tenía seis hermanas y un hermano menor llamado Adriel, hijo de Getro B. Ella tenía siete hermanas, hijas de Getro, sacerdote de Madian C. Céfora tenía seis hermanas, hijas de Getro, suegro de Moisés C. Céfora tenía seis hermanas, hijas de Getro, suegro de Moisés ¡Correcto! Pregunta número 2 ¿Por qué Rahuel invitó a comer a Moisés a su casa? A. Porque Moisés defendió y ayudó a sus amadas hijas de los pastores aprovechados B. Porque era un hombre muy rico y era príncipe de Egipto C. Porque su hija Céfora le dijo que se quería casar con él para que sea el próximo sacerdote de Madian B. Ah, porque Moisés defendió y ayudó a sus amadas hijas de los pastores aprovechados C. Correcto C. Correcto Pregunta número 3 ¿C. Céfora estaba en contra de casarse con Moisés? A. Sí, porque amaba a Lucas, el hijo del sacerdote de Limelech B. No, porque era obediente a su padre y era la costumbre que la mayor se casara primero C. Sí, porque ella era muy joven y quería vivir la vida viajando con sus ovejas, luchando contra pastores y conocer el mar B. No, porque era obediente a su padre y era la costumbre que la mayor se casara primero ¡Correcto! Pregunta número 4 ¿Séfora habrá aceptado a Dios cuando se casó con Moisés? A. No, porque ella habló con él que si se quería casar con ella tenía que servir a sus dioses B. No, porque ella siguió sirviendo a sus dioses y no estaba dispuesta a dejar sus ídolos C. Sí, ya que ahora el dios de Moisés sería su dios Y él se encargó de enseñarle C. Sí, ya que ahora el dios de Moisés sería su dios Y él se encargó de enseñarle ¡Correcto! Pregunta 5 Dios amó a Céfora a pesar de ser extranjera ¿Por qué? A. No, todo fue solo coincidencia Ella era una mujer presumida B. Sí, porque mandó a Moisés directamente donde estaban ellas En el momento preciso para ayudarlas Y se ve que ella era una mujer obediente y sabia C. No, Dios sabía que ella no era buena para Moisés Y por eso después la hace a un lado B. Sí, porque mandó a Moisés directamente donde estaban ellas En el momento preciso para ayudarlas Y se ve que ella era una mujer obediente y sabia ¡Correcto! Los invitamos para el próximo cuestionario ¡Pasa a vosotros! ¡Adiós!